De vuelta con más aquí en Telediario del 6, ve esto tan lamentable, una mujer perdió la vida trasera atropellada por un trailer, esto en la avenida José Ángel Conchello, en el municipio de Monterrey. Una mujer murió al ser atropellada por un trailer, cuyo conductor ni siquiera se enteró del accidente y siguió su camino como si nada hubiera pasado. Pero el cuerpo ya servida de la fémina quedó como evidencia palpable de este homicidio accidental que ya es investigado. Fue alrededor de la una de la tarde de este viernes cuando ocurrió el accidente sobre la avenida José Ángel Conchello, justo en la esquina con la calle Rafael Najra, de la colonia terminal en Monterrey. Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima, pero se sabe que era de complejión delgada, de entre 50 y 55 años de edad, de 1.50 metros de estatura aproximadamente, y vestía pantalón de mezclilla, calcetines y tenis en color negro. Testigos de los hechos señalaron que vieron a la obra exisa que iba caminando por la calle Rafael Najra y a llegar a la avenida cruzó sin ninguna precaución, pese a que tenía el semáforo en luz roja. En ese momento pasaba un trailer que la golpeó con la caja y aparentemente le causó la muerte de manera instantánea. Los testigos dijeron que el trailero no se detuvo ni aceleró su marcha, simplemente siguió su camino rumbo al norte por la avenida José Ángel Conchello, por lo que suponen que ni siquiera se enteró que había atropellado y matado a la mujer. Hasta el lugar llegó una ambulancia de gobierno del estado, cuyos paramédicos determinaron que ya no había signos vitales en la mujer, por lo que pidieron la presencia de los servicios periciales y el servicio médico forense. El accidente obligó a cerrar la circulación de sur a norte sobre la citada avenida durante un par de horas, así como el acceso de varias calles del sector, lo que provocó congestionamiento vial para quienes viajaban hacia el sur. Con imágenes de Josué Ibarra, Telediario Francisco Zúñiga Esquivel.